Sopa de pescado sencilla Ingredientes Aceite de oliva, agua, cebolla, merluza, perejil, dientes de ajo, sal, gambas, almejas, pimienta molida, pimentón, tomate, mejillones y pimiento verde Ponemos a calentar el agua en una olla Cuando rompa a hervir añadimos la merluza, las gambas, las almejas y los mejillones Llevamos de nuevo en ebullición y cocinamos durante 5 minutos Tras la cocción retiramos el pescado y el marisco y colamos nuestro caldo haciendo uso de un filtro de café Reservamos Pelamos los dientes de ajo y los picamos finamente Hacemos lo mismo con la cebolla Calentamos aceite en una olla Añadimos los dientes de ajo y la cebolla Cocinamos a fuego medio hasta que la cebolla se ablande Cortamos el medio pimiento en trozos pequeños Añadimos el pimiento a la olla y seguimos cocinando Hasta que este esté tierno A continuación cortamos en trozos el tomate natural que tenemos pelado Seguidamente lo echamos a la olla Añadimos también el pimentón y la pimienta y la sal Removemos y añadimos el caldo Con la ayuda de la batidora eléctrica Duramos el contenido de la olla Llevamos a ebullición y cocinamos durante 10 minutos A continuación quitamos las balbas a las almejas y a los mejillones Y desmigamos en la merluza Añadimos el pescado y el marisco a la olla y cocinamos durante 2 minutos más Retiramos los tallos más gruesos al perejil y picamos finamente sus hojas Al final de la cocción añadimos el perejil a la olla Retiramos del fuego y servimos Esperamos que este vídeo os haya sido de gran ayuda Si ha sido así y queréis ver más vídeos como este No olvidéis suscribiros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!